hola amigos de youtube en esta oportunidad vamos a aprender a instalar un psicofánico un psicofánico para la instalación de este psicofánico vamos a utilizar los siguientes colores este es un conector hembra y vamos a ponchar con el cable que traemos desde una planta vamos a conectar el blanco azul con el verde el rojo con el azul y para conchar vamos a utilizar estos conectores huye solo los colocamos así presionamos ahora vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver para este ticamos en una tapita vamos a matar ¡Vamos! 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 ¡Listo! Así es como se ha instalado un sitófono. Solo faltaría conectar abajo en la planta y listo. Muchas gracias.